Casi 20 litros por metro cuadrado en menos de 10 minutos, más de 50 árboles caídos, coches flotando en las delicias, el agua entrando en pasajes comerciales, en garajes, sillas que volaban, el agua entró hasta la capilla de la Virgen del Pilar. Les hablamos de Zaragoza, sí. Y fue ayer tarde, sobre las seis y media de la tarde, los bomberos desbordados y los vecinos que no daban crédito. Unos minutos eternos, se lo aseguro, en los que la estupefacción dejó paso al trabajo de achique de agua. Y lo que cunde el agua, ¿eh? Lo que cunde el agua cuando no la deseas, cuando no está en su lugar. Las imágenes de los coches anegados en la calle Galán Bergua no se olvidarán en mucho tiempo. El tranvía ha parado durante horas y, sobre todo, nos resulta extraño que tanto, tanto árbol caiga en momentos excepcionales como el de ayer. ¿Es lo normal cuando la naturaleza se alía en la tormenta perfecta? ¿Volvemos a pensar en que no estamos trabajando en lo que de verdad importa en una ciudad? No hay que hacer, y menos soy, leña del árbol caído, dice el refranero popular, pero algo ocurre en el interior de la ciudad y en las raíces de los árboles. Lo que nos enseña la tormenta de ayer es que por encima de la naturaleza, nada ni nadie. Como decía Einstein, mira profundamente la naturaleza y entonces comprenderás todo muchísimo mejor. Es jueves de mirar lo que de verdad importa, es la vida en Aragón. Bienvenidos. Una fuerte tormenta, como bien sabrán ustedes, registrada en Zaragoza durante la tarde de este miércoles, provocaba la caída de al menos 50 árboles, uno de ellos de gran tamaño en la avenida del Puente del Pilar, que obligaba a cortar la vía. El servicio del tranvía era suspendido, ya que una rama caía sobre una catenaria en la Plaza de San Francisco. Cesario Alierta había varios carriles cortados y también muchos árboles caídos en calles como Villa de Po, Tierno Galván, Castillo de Loarre y Alquézar. La avenida de Navarra estuvo cortada, también Paseo de la Mina, con la calle Asaltos, Agasta, Tenorfleta, el servicio de bomberos de Zaragoza se desbordó, ya que tuvo que realizar achiques de agua en numerosos garajes que quedaban anegados. Hoy continúa el trabajo. El agua entró en el mercado provisional de Zaragoza y también en la Basílica del Pilar. Estas tormentas de verano que barrieron este miércoles toda la comunidad, descargaron también muy fuerte en las cuencas mineras, en el Maestrazgo y en el Matarraña, en Alfajarín, en la Puebla de Alfindén y en la comarca de Valdejalón. ¿Sí? ¿Conoces el servicio de cerrajería del automóvil de Hermanos Justo Cerrajeros? Sí, ayer mismo los tuve que llamar. Perdí las llaves de mi coche y enseguida vinieron, lo abrieron y me hicieron una nueva llave en el acto. Si tienes un problema con las llaves de tu coche, no lo dudes. Llama a Hermanos Justo Cerrajeros, 976-533-200 y en hermanosjusto.es. Es la mañana de Aragón. Información del tiempo. 32 graditos hoy en Zaragoza, en Huesca 29, continúan las tormentas en Huesca, en Teruel 31 y en Tarazona 25. Y como dice el refranero, en julio gran tormenta, mucho espanta, pero pronto escampa. Y ayer muchísimo trabajo de la policía local de Zaragoza en estos 10 minutos y todos los que siguieron después de esta tormenta perfecta. David Flavian, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estaba y cómo está la ciudad, David? Bueno, la ciudad está más tranquila. Durante la mañana no se han registrado afecciones importantes de tráfico, aunque se están atendiendo numerosos servicios debido a la tormenta de ayer, por daños en vehículos y también por afecciones puntuales a la vía pública por árboles y ramas caídas. Además, se encuentran los semáforos apagados ahora mismo en la calle 6 de Baranda, a la altura de su cruce con la calle Juan Pablo II. Y en cuanto a obras, queremos informar que hoy se está trabajando en el fersado y asfaltado de carretera Cogullada, a la altura sobre el puente del ferrocarril. Y también recordar las obras que comenzaron ayer en País de Sagasta, donde permanece ocupado un carril de circulación en sentido centro. David Flavian, muchísimas gracias por el trabajo de la policía local, que ayer a muchos nos sirvió y de gran ayuda. Gracias, buen día y buen servicio. Gracias a vosotros. Síguenos en Facebook, Twitter y Vox. Este verano, la vida en Aragón, con Maite Salvador. Y ayer, como saben, como muchos de ustedes sufrieron, la tormenta perfecta. Amelia Rius, ¿usted también sufrió la tormenta perfecta? ¿Dónde estaba? ¿Estaba en casa? Buenos días. Sí, sí, estaba en casa. Buenos días, Maite. Sí, sí, ya lo intuía. Hombre, se puso tan negro. Estaba en la cocina que tengo unos ventanales que allí, hasta que se hace de noche se ve. Oye, y me quedé sin luz. A oscuras completamente del nublado que empezó. Digo, madre mía, aquí va a caer una gorda. Y así fue. Mira, a las cuatro estuve viendo yo nuestra emisora, la TV. La TV. La TV. Y resulta que ve a Federico muy bien y tal. A las nueve, quise ver nuestro programa. Sí. Nada. La tormenta. Se ve que con la tormenta se había desbaratado todo lo que tenga que mantener en la naturaleza o en el espacio para que funcione. Sí. Nada, no, no, no. Qué barbaridad. No hubo manera, porque aquella tormenta fue, hija mía, entre agua, piedra, el viento. ¡Ay! Era espantoso. La tormenta perfecta, como decimos. Sí, sí. Y estuvimos a punto de llamarla para que nos ayudase a chicar agua en Las Delicias. ¡Ah! Yo creí que para hacer algún programa extra o algún porto o alguna cosa así. Amelia, me van a permitir también los invitados que tenemos esta mañana, Marjela Valoroso y Manuel Roncero, me van a permitir que en este momento nos marchemos con Sebastián Contín, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza. Sebastián, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Sebastián, también estaba usted en la calle con esta tormenta perfecta de ayer. Sí, sí. Bueno, afortunadamente me pilló trabajando y a buen recaudo. Ajá. Y, bueno, ustedes han ofrecido una rueda de prensa para evaluar los daños de la tormenta. No solamente es la sensación de los zaragozanos. Ayer hubo muchos problemas en Zaragoza. Bueno, permítame que en primer lugar comience haciendo algo que acaba de hacer usted, ¿no? Que es agradecer tanto a la policía local como a las personas que trabajan en las contratas municipales, a los bomberos, al servicio de limpieza, al servicio de parques y jardines, porque tuvieron que hacer un trabajo ingente ayer, imprevisto. Y, bueno, todo el mundo estuvo a la altura de las circunstancias. No tenemos tan claro si lo estuvo el gobierno de la ciudad, pero, bueno, por ese motivo hoy les hemos pedido un informe de evaluación de los daños, porque no tenemos intención de hacer leña del árbol caído, ¿no? Nunca mejor dicho. Sino de saber qué ha sucedido. Entendemos que ese informe lo estarán elaborando hoy. Y, bueno, no hace falta tampoco hoy meter el dedo en cómo se están gestionando los parques en esta ciudad, pero evidentemente si hay 10.500 árboles con riesgo de caída, los llamados de categoría D, árboles que presentan un estado lamentable, hoy corresponde o lo mínimo que debería hacer el alcalde de Santisteve es pedir que se chequeen esos árboles lo antes posible para evitar que haya ninguna desgracia y ningún problema de seguridad que es para lo que estamos los concejales en el ayuntamiento. Primero para que se presten los servicios lo mejor posible y después, por supuesto, para que ningún elemento pueda causar un problema de seguridad a nadie. Pero tantos árboles, 10.500 árboles ahí en Zaragoza con riesgo de caída. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, son 10.500 árboles. Eso es lo que dicen los informes municipales. El problema, Maite, es que en los ciclos de poda, es decir, el tiempo medio en el que se poda cada árbol en la ciudad es de 12 años y medio. Y es una auténtica barbaridad porque ahora hay árboles que necesitan que se poden todos los años, hay otros que pueden necesitar podas entre dos y tres años, pero en ningún caso existe un solo árbol en el mundo que requiera podas cada 12 años y medio. Que es el tiempo medio que paga ahora el ayuntamiento de la ciudad por este servicio. Es a todas luces completamente insuficiente. Y nosotros hemos hecho mucho hincapié en esto. Mientras el gobierno de la ciudad creía o decía que el problema de los parques estaba en municipalizar el servicio, nosotros decíamos que estaba en tener una contrata que permita evitar estos problemas, tener un plan de poda que evite estos problemas. Además, bueno, incluso el plan de poda, Zaragoza en común reconoció en el pleno, lo presentamos dos veces, lo pedimos dos veces, dos veces se aprobó por unanimidad, era una urgencia que el propio alcalde reconocía que existía, pero fueron incapaces de negociarlo. Y la realidad es que hoy Zaragoza no tiene ningún plan extraordinario de poda que permita evitar problemas como los que ha habido estos días. Que haya árboles, creo que se decían hoy que se habían caído más de 100. Bueno, probablemente más de la mitad de esos 100 estaban podridos. Es que además es de pura lógica, además hay dos personas hoy en este estudio que saben mucho sobre la naturaleza y bueno, y de pura lógica también que los árboles cuando tienen una copa muy grande con unas ramas muy frondosas, pues bueno, pues la raíz es más pequeñita, si es más pequeñita, pues esos árboles, como hemos visto en imágenes, esos árboles caen seguro, vamos, a pesar de que ayer también fue un momento extraordinario de tormenta en Zaragoza. Sebastián, les seguiremos preguntando a ver cómo va ese informe que estarán elaborando en esta mañana en el ayuntamiento. Y el asunto de las alcantarillas, porque no tragan las alcantarillas, como veíamos ayer, porque, quiero decir, esto a lo mejor sí que es por la tormenta perfecta, ¿no? Bueno, vamos a ver, que una tormenta te pide como esta es algo que efectivamente puede ser un imprevisto. Lo que no es un imprevisto en absoluto es que sean siempre las mismas calles las que se inundan. Es decir, hay lugares que tienen problemas habitualmente y, por tanto, lo que debería hacer el ayuntamiento es actuar en esos entornos. Ahora que están hablando de presupuestos participativos, de despilfarrar más dinero en carriles, bici que nadie ha pedido, etcétera, ¿por qué no se actúan en esas calles en donde hay problemas y en donde, efectivamente, es necesario que haya sistemas de drenaje para evitar que se reproduzcan estos problemas? Es que son siempre en los mismos sitios. Por tanto, que haya una tormenta es verdad que es un imprevisto. Que siempre haya los problemas en los mismos sitios no es ningún imprevisto porque el ayuntamiento sabe muy bien dónde se repiten de manera sistemática cada vez que hay algo más de agua del habitual. Efectivamente. Pues nos vamos a marchar ahora al mercado central de Zaragoza, ese mercado provisional, donde también entró agua, se ha restablecido el servicio, todo el mundo está trabajando con normalidad, pero por saber cómo ayer se vivía también este agua en diferentes puntos de la ciudad de Zaragoza. Sebastián Contín, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza. Muchísimas gracias por estar siempre y seguiremos preguntándoles cómo va ese informe. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su atención y su interés. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Vamos al mercado central de Zaragoza y allí hablamos con José Luis Alcázar, dinamizador del mercado central de Zaragoza. Vamos a ir ahora, inmediatamente, pero será después de unos consejos estupendos que les vamos a poner para que se vayan haciendo la idea de que la tormenta ya se ha acabado. ¡Gracias! 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 Zaragoza Zaragoza Servicio, rapidez y precio. Zaragoza Zaragoza Copistería, papelería e imprenta. Entrega a domicilio. Oferta especial estudiantes 3 céntimos la copia. Zaragoza Visítanos en Camino de las Torres 76 en Frente de Agustinos o zaragoza.com. Ven a Zaragoza y conócenos. Estás disfrutando tu mejor momento y no quieres que nadie te lo arruine. Necesitas la solución más resistente del mercado y Casas Beru te la da. Más de 25 años junto a la marca líder en ventanas y puertas. En cabañas de Ebro, casas, carpintería y decoración. ¿Está pensando en hacer una reforma en su vivienda local o comunidad? En Coal Reformas lo hacemos. Desde la obra más sencilla hasta la más alta calidad. Vea su baño y cocina en realidad virtual. Su reforma, como siempre imaginó. Mejoramos cualquier presupuesto. Más de 35 años de experiencia. Coal Reformas, avenida Goya 16 o www.coalreformas.com En Orly somos especialistas en prefabricado modular para eventos. Podrás alquilar y comprar módulos, contenedores, sanitarios portátiles y lavamanos autónomos. También módulos bar y cocina, vestuarios para campamentos agrícolas y ahora casas modulares para terrenos. Y por supuesto todo a los precios más competitivos. Ven a vernos a Orly, carretera de Huesca, junto a Rotonda de la Maz o en orlynet.com. Si estás buscando la cocina de tus sueños, tenemos lo que necesitas. En Sambi hacemos realidad tu reforma integral. Diseñamos las mejores soluciones para su cocina, baño y armario empotrado. Sambi, más de 35 años a su servicio ofreciendo la máxima calidad al mejor precio. Visítenos en nuestra web sambicocinas.com o en la calle Tomás Higuera 11. Estamos en la higuera, pero trabajamos bien. ¿Tu agenda está llena de bodas y eventos donde no sabes qué ponerte? Entonces, ¿por qué comprar si puedes alquilar? En la trajería podrás alquilar tu chaqué, frac, smoking o traje para ser el más elegante sin que tu bolsillo se resienta. No esperes más y ven a reservar el tuyo. La trajería. Estamos en pleno centro de Zaragoza, en la calle Gil de Jasa 7, junto a Sagasta. Instituto Aragonés de Osteopatía. Tu futuro profesional en tus manos. Somos líderes en formación en osteopatía, masaje terapéutico y deportivo, medicina china o acupuntura. Además, en nuestro centro de recuperación funcional garantizamos tratamientos a medida y con la última tecnología. Instituto Aragonés de Osteopatía. Trabajando por tu bienestar. Cuchillería San Gil. La de toda la vida. Le sigue atendiendo en su nueva ubicación. Méndez Núñez 24. Nueva imagen con la profesionalidad de siempre. No se confunda. En el tema del cortar hay que acudir a los mejores. Méndez Núñez 24. La de toda la vida. También en Facebook. Cuchillería San Gil. La de toda la vida. Y aquí estamos debatiendo, estamos comentando con Marcela Valoroso. Marcela, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. Marcela Valoroso, farmacéutica y creadora de la gama Elixion. Con ella charlaremos también sobre cosmética bio esta mañana. Pero Marcela, usted que sabe mucho de naturaleza también, es que claro, los árboles hay que podarlos, ¿no? Hay que podarlos, hay que saber un poco qué árbol está en cada sitio, si es adecuado o no para el sitio que se ha plantado y hacer un estudio, claro. Bueno, hoy Marcela, que ha venido muy bien acompañada, lo contaremos inmediatamente. Tenemos un público maravilloso aquí porque están Seila, Valentina, Sebastián, José Antonio también con nosotros. Y tenemos un público maravilloso hoy en el estudio. Manuel Roncero, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, como especialista en caminicos medicinales, los árboles, es que a veces los árboles hay que cuidarlos, ¿no? Sí, hay que cuidar dos cosas. Una es la tormenta y otra los árboles, cuando hacemos los caminicos. La tormenta es, como decía mi madre, cuando una tormenta viene de Poniente, coge la yunta y vente. Bueno. Porque te coge seguro, es decir, en 15, 20 minutos, si visteis ayer la tormenta, venía de la muela y de delicias y en menos de 20 minutos estaba en Zaragoza. Es una tormenta de Poniente y suelen ser duras, suelen ser tormentas negras. Pues hablaremos ahora de caminicos rurales y caminicos medicinales, pero me van a permitir, José Luis Alquezar, muy buenos días. Buenos días. José Luis Alquezar es dinamizador en el mercado central de Zaragoza. José Luis, el mercado, hay que decir a los oyentes, está ya en perfecto estado de revista, ¿no? Pues sí, sí, por supuesto. Hombre, a base de esfuerzo, después, una vez superada la sección, digamos, absolutamente excepcional que padecimos ahí en Zaragoza, pues, bueno, motivó una serie de, digamos, de filtraciones. Bueno, pero a su debido tiempo se actuó, gracias a la colaboración de, en primer lugar, de los detallistas, la comprensión de los clientes y luego el apoyo de Mercado Zaragoza y del ayuntamiento. Por lo cual, bueno, pues sí que es espectacular, pues, porque, digamos, por la eventualidad del fenómeno atmosférico, pero bueno, pues todo voló a la normalidad y, como no puede ser de otra manera. Porque, José Luis, ustedes estaban trabajando, ¿no?, cuando se produjo la tormenta. Sí, sí, bueno, sabemos que en torno a las seis y media tuvo lugar ese fenómeno atmosférico absolutamente excepcional. Sí. Y, bueno, pues se provocó, pues, tal volumen de agua cayendo en diez minutos, que fue lo que se produjo, pues, evidentemente, la red de alcantarillado no dio abasto. Y, bueno, pues, provoca, pues, lo que suele suceder en estos casos tan excepcionales, como habíamos indicado, pues, ese, digamos, esas filtraciones que, bueno, pues sí que, claro, en un espacio cerrado, pues, caramba, pues, sí, bueno. Lo que hunde el agua. Sí, pero el agua, además, en temas, o sea, fluyó desde puntos, no, digamos, en el mercado, pero de puntos absolutamente insospechados, pues, pues, pues apareció agua, que nunca se espera alguien que aparezca por ahí. Pero, claro, unido al fuerte viento que empujaba esa cortina de agua con esa tal fuerza, pues, pues, bueno, pues apareció agua en sitios que, Dios mío, yo estoy a cinco metros dentro de un edificio, no hablo del mercado. Y apareció ahí, por ejemplo, en el portal de mi casa, digo, no me lo podía creer, a cinco metros dentro del portal de casa. Pues, pues, bueno, son cosas que… Y, claro, en el mercado una instalación provisional, aunque está pensada para un uso provisional, pero, bueno, pues, sí, se subrujeron esas cosas. Bueno, pero ya hemos vuelto a la normalidad, sí, sí. Pues, lo importante es eso, que el agua cunde mucho cuando no está donde tiene que estar, se lo aseguro también, se lo digo con conocimiento de causa, que lo sabe José Luis. Cunde mucho el agua, pero, bueno, el agua ya está donde tiene que estar y los detallistas del mercado central continúan trabajando. Por supuesto, bueno, pues, de otro modo. Y los clientes acudiendo, que es lo más importante. Efectivamente, José Luis Alcazar, dinamizador del mercado central. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y feliz día. Gracias a vosotros. Adiós. Buenos días. Bueno, pues, tendremos mucho cuidadito. Es que cunde mucho el agua, ¿eh? Cunde mucho el agua, lo saben ustedes, cuando no tiene que estar donde tiene que estar, cunde muchísimo el agua. Manuel, un árbol, como nos explicaba ahora, usted con su conocimiento de los caminicos medicinales de nuestra comunidad autónoma, un árbol cuando está seco hay que quitarlo, ¿no? Hay que podarlo, hay que quitarlo. La primera selección que hay que hacer en Zaragoza es quitar los secos, eso ya de principio. Segundo, en las ramas, sobre todo, como tenemos mucho plátano de oriente, el plátano de oriente es un árbol muy débil. Es un árbol que se desgaja con un soplo. Así que ayer, a 100 kilómetros por hora, el viento, pues, fíjate los que tiró. Lo que más, si veis, lo que más rompió ayer fueron plátanos de oriente. Y se está proponiendo también que estos árboles se planten cada vez menos en las ciudades, porque está produciendo mucha alergia. Teníamos que ir al ginkgo biloba. El ginkgo biloba, que es un árbol que nos viene de 150 años cuando el cuaternario con los diplodocus, es un árbol que está resistiendo muy bien la contaminación. Es el que tenemos enfrente de la estación del portillo, en general, Mayandía. Todos los que hay ahí son ginkgo biloba. Y lo mejor que tiene el ginkgo biloba es que actúa sobre microcirculación cerebral. Y entonces es muy bueno para Alzheimer, demencia senil, acúfenos, mareos y eso. Y entonces había que promocionar este árbol como recuerdo de esas fechas. Y al mismo tiempo que se ve, si ves, no le afecta la contaminación y no produce alergia. Y eso había que estudiarlo y plantar más árboles de este nivel que los que normalmente se están plantando, como es el plátano de oriente. Me parece interesantísimo este asunto, señor Roncero, porque claro, los árboles que nos acompañan en las plantas, estos días que comentábamos que los geranios estaban tristes, el desmayo de los geranios, que apuntaba ayer Amelia, que parecía el título de una película, claro que no es un tema baladí, porque todo lo que nos acompaña, todo ornamento que nos acompaña en una ciudad nos ayuda a tener una calidad de vida, ¿no, Manuel? Sí, que es básico. Y después también ver un poco lo que nos acompaña, por ejemplo, la ruda, ponerla en la ventana para que nos dé energía positiva. Geranios, procurar que no tenga la mosca negra esta que se llama africana y evita mosquitos. Buscar plantas de esas, albahaca, por ejemplo, ahora, es la planta mejor que hay para alejar mosquitos. Lo que pasa es que en los huertos nosotros tenemos que tener cuidado porque lo mismo que aleja mosquitos también te aleja polinizadores. Y entonces para eso ya ponemos el espliego, ponemos margaritas que atrae el polinizador. Bueno, Manuel, ¿usted ayer le asustó la tormenta perfecta? ¿Estaba cerquita de ella o estaba fuera? No, estaba en casa, la vi venir. Lo primero que hice es recoger las sillas de la terraza para que no volara, la até con la cadena y dejarla caer. Pero lo que sí que me ha pasado yo, vivo en Tierno Galván, lo que has dicho tú antes, 30 años y nunca había entrado agua por una ventana cerrada. Y ayer era tal la fuerza sobre los cristales que entró. Es la cosa curiosa que yo noté ayer. La verdad es que sí que ayer muchos, muchos decían esto en 30 años, yo no lo he visto. Esto ha sido algo pues muy grande, muy grande. Manuel, vamos a hacernos un caminico medicinal. Bueno, el sábado, este sábado tenemos las séptimas jornadas de Panticosa, ya llevo siete años haciéndola. Y este sábado lo dedicamos al camino que va del Panticosa al Puello. Es el camino que se llama de Acuadendro. Y ves, cuando haces un caminico hay que estar atento, como decimos, a los árboles, pero también a los peligros que tiene la montaña. Ahí hay un trozo, por ejemplo, que bajas hacia el río Volatica y ya hay carteles que avisan. Mirar hacia la derecha y si hay cabras en lo alto de Santa María puede caer alguna piedra. Y entonces ese trozo lo tenemos que pasar muy rápido para que no tengamos ningún accidente. Ese es el cuidado de este camino. Pero es un camino precioso que a los Panticutos le llaman el camino de Acuadendro. Acuadendro era donde tenían los huertos, río abajo del Volatica. A Panticosa llegan dos ríos, el Caldarés que viene del balneario y el Volatica que viene de la Ripera. Entonces se juntan en el mismo Panticosa, donde el Telesilla, y ya termina el Volatica en el Pantano de Bubán. Entonces ahí bajaremos, ahí tenemos carteles. El primero que hay es el del Sarrio. El Sarrio es un nombre muy bonito. Rupi Cabra, Rupi Cabra. ¿Rupi qué es esto? La cabra que está en la roca. Rupi, cabra, capra. Después viene el tejón, cartelicos que van explicando el camino. El avión roquero, la víbora, la ardilla, el quebrantahuesos, crucihuesos, se le dicen en Panticuto. Crucihuesos, como si rompiera los huesos. La ardilla, espirguelo, el chabalín, el buitre, el zorro y el petirrojo. Y ya al terminar estos carteles bajamos ya a la acequia que daba a regar al Puello. El Puello es un pueblo que se dice que está en alto, pero ese estaba encima de Panticosa, en la corona de Exena, pero por una peste que hubo se bajaron junto al río. Cambió el pueblo completamente. Y aunque pone lugar en alto, que eso es Puello, ahora está en lugar en bajo. Lugar en bajo. ¿Y continuamos caminando y qué nos vamos encontrando? Entonces bajamos, después vamos a un pinar y los huertos se van sustituyendo ya de pinos. Y hay setas, ahí hay rebozuelos, por ejemplo, a la derecha hay un robledal. Y después el camino se va acondicionando porque cuando llegamos ya al final, hay un mirador que da al pantano de Bubal, que ahora está lleno total, y ahí vemos Peñatelera enfrente. ¡Ay, qué bonito! Entonces ya hemos conseguido que el ayuntamiento acondicione con mesas para que los que hagan la excursión, pues les canse un poco, tomen algo y ya terminen el último trozo que baja al Puello. ¿Y cuándo podemos hacer este camino? ¿Cualquier día, este fin de semana? Sí, yo este sábado empezamos a las 10 en los castaños de Indias del Parque de Panticosa, que son castaños que tienen ya más de 150 años. ¡Qué maravilloso! Y ves, ese no se cae, por mucha tormenta que hay, ese no se cae. Y saldremos sobre las 10, este año dedicamos las jornadas a los huertos, dedicamos a que una celga o una borraja no es solamente una verdura, sino tiene dentro unos principios muy buenos, la borraja para la menopausia, anti-oxidante, anti-envejecimiento, que eso que decimos, va, un agua de borrajas. Eso es mentira. Eso es maravilloso, ¿verdad, Marcela? El agua de borrajas es maravillosa. Yo por eso aconsejo siempre, y toda esta jornada que hago, es que los caldos de verduras no se tiren, que se guarden y se consuman por la noche con una sémola y tienes todos los beneficios que tiene esa verdura. Pues le haremos caso, como siempre, a Manuel Roncero, porque además nuestra farmacéutica, nuestra especialista, asiente y dice que sí, que sí, que sí, que el agua de borrajas, eso de decir, ay, como agua de borrajas. No, ¿verdad, Marcela? No, porque es muy rica en omega-6 y, bueno, es muy, muy saludable y muy rica en antioxidantes. Y no engorda, es muy baja en calorías. Pues con Manuel Roncero nos hemos hecho este caminico medicinal. Vamos con unos consejos, nos marchamos con Marcela Valoroso, en ese espacio que ustedes están esperando ya. Y tenemos a tres, bueno, a tres genios maravillosos en esta mañana. Saracopi, servicio, rapidez y precio. Saracopi, copistería, papelería e imprenta, entrega a domicilio. Oferta especial estudiantes, tres céntimos la copia. Saracopi. Visítanos en Camino de las Torres 76, en Frente de Agustinos, o zaracopi.com. Ven a Saracopi. Conócenos. Hola, soy El Ico, la mascota del Centro Comercial Independencia El Caracol. Llevamos varias décadas acompañando a los zaragozanos en el Paseo de la Independencia. Tenemos restauración, belleza, salud, moda, servicio, socio... Ven al Caracol y tómate tu tiempo para descubrirlo. Ya puedes visitar el cimborrio de la Catedral de Tarazona. Vive la experiencia Kiborion y descubre la belleza de su significado. Adéntrate en el proceso constructivo de las catedrales, revelando altos secretos, paseando por lugares recónditos y sobrevolando la ciudad de Tarazona. Haz tu reserva con antelación y disfruta de una visita por todo lo alto. ¿Quieres ahorrar dinero y que no se te escape volando? En Dícter Ventanas. Disponemos de la mejor carpintería exterior y cerramientos de terrazas y porches del mercado. Distribuidores oficiales de Comerlin con certificado de calidad. Cuéntenos que necesita y pídanos presupuestos sin compromiso. Dícter Ventanas. Calle Toledo 8 o Dícter.es. Dícter Ventanas. Desde 1994 dando confianza y calidad por encima de todo. La mayor parte de los incendios que se generan por accidentes y negligencias tiene su origen en labores agrarias. Aragón ha soportado más de 2.000 incendios por esta causa en los últimos 15 años. Revisa tu maquinaria y toma medidas preventivas. Porque hay vías y lugares que exigen un esfuerzo adicional. Adapta tu actividad al riesgo de incendio e infórmate de todas las medidas que hay a tu alcance. Es tu responsabilidad. La de todos. Ayúdanos. El fuego no perdona. ¿Jugarías tu dinero en una bolsa que no estuviese regulada? A principios del 2018 el Bitcoin ha rozado su máximo histórico, llegando a alcanzar casi 20.000 dólares. Sin embargo, estas altas rentabilidades también vienen acompañadas de una alta volatilidad. ¿No preferiría usted invertirse dinero en un activo que fuese seguro y que estuviese regulado? En fondos.com podemos ayudarte a diversificar tu cartera de inversión de forma segura. Estamos, bueno, este plano es maravilloso. Le voy a pedir al realizador, a Diego, que abra plano porque este plano es maravilloso. Tenemos aquí a estos, bueno, a Seila Similio Cayen. Muy buenos días, Seila. Buenos días. Bueno, y está con nosotros, ahora abrirá plano Diego, porque está con nosotros esta mañana, Valentina Luna Valoroso. Valentina, buenos días. Buenos días. Y también Sebastián Luna Valoroso. Sebastián, buenos días. Buenos días. Marcela Valoroso, pero qué hijos más guapos, qué maravilla. Marcela, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, están de vacaciones, ellos han venido y con ellos ahora, con Seila también hablaremos de cositas de niños, cositas de niños para que los mayores reflexionemos un poco. Marcela, esto qué interesante que comentábamos del agua, del caldo, de las verduras, todo esto es lo que Marcela un día se puso a investigar. Sí, hasta que llegó a el Ixium. Exacto, y seguimos investigando, porque la naturaleza nos da tantas cosas que es imposible descubrirlas. Bueno, muchas ya existen en la bibliografía, porque desde la época de Cleopatra, que existe la cosmética, hasta, bueno, plantas que a lo mejor no se conocía que tenían propiedades, sí que sí, porque todas las tienen. Todas, al menos, son antioxidantes, todas al menos ayudan a la circulación, algunas más que otras, pero bueno, y hay veces que se van descubriendo y sobre todo ahora es no solamente las plantas, sino la tecnología para poder utilizarlas bien en beneficio de la piel. Claro, es que la cuestión es que las plantas se han utilizado siempre, pero seguramente el proceso hasta que se utilicen bien y el proceso hasta sacar todas las propiedades de verdad de esas plantas es lo más costoso, es más rápido ir por lo químico. Exacto, y por eso ahora lo que empieza a ser de moda a nivel europeo es la Green Tech, la tecnología verde. ¡Ay, qué bonito! La Green Tech. Sí. Bueno, la tecnología verde, ¿qué significa esto, Martela? Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer ácido hialurónico con Green Tech? Pues lo obtenemos, el ácido hialurónico, que es un componente natural de nuestra piel, que es de origen animal, pues resulta que del trigo podemos, por biotecnología, obtener ácido hialurónico. ¡Qué maravilla! Y cosas que a lo mejor no sabíamos, pero utilizamos esa planta como el químico verde para obtener otras cosas. Hoy, bueno, Marcela viene de Francia, que cómo estaba Francia, ¿verdad? Bueno, cómo estaba Francia. Estuve primero en Lille y que hacía un frío terrible. Y después en París, que bueno, con los eventos futbolísticos de estos días, estaban pletóricos. Estaba pletórica Francia estos días. Viene de Francia y viene, pues, bueno, de promocionar, de darse muchas alegrías también con todos esos productos de la gama de elección que están, pues, vendiéndose y siendo acogidos muy bien en toda Europa, en todos los países del mundo. Marcela, ¿qué producto presentamos hoy a los oyentes? Pues vamos a presentar el que más me hablaron en Francia, que es el gel de agua. Ese famoso gel de agua que tiene 7.000 años de antigüedad, está calando cada vez más en la gente por su eficacia y por su practicidad. Es un agua gelificada, un agua termal gelificada, que nos va a aportar calcio, magnesio, zinc, que tiene además genciana, aloe vera y ácido hialurónico. Entonces, es un shock de minerales, es un shock de principios activos para hidratar la piel. ¿Y dónde lo encontramos, Marcela? Pues lo encontramos en farmacias, en las parafarmacias del Alcampo y en los centros bio. Pues ahí encontrarán toda la gama Elixion, esta gama cosmética bio que cuida la naturaleza y también nos cuida a nosotros. Marcela, hoy un poquito más recortado el espacio porque vamos al tiempo de los más peques. Vale la pena. Venga, vamos a ello. Vamos con unos consejos y nos vamos con los más peques. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde casa, más de 25 años haciendo tus cortinas, estores, colchas y seguimos haciéndolo como siempre en nuestro taller. Para tu casa o empresa trabajamos todos los tejidos. Tapicería tradicional, atención directa y personalizada. Desde casa, en calle San Rafael 42. Decoramos tu hogar. Si estás buscando la cocina de tus sueños, tenemos lo que necesitas. En Sanvi hacemos realidad tu reforma integral. Diseñamos las mejores soluciones para su cocina, baño y armario empotrado. Sanvi, más de 35 años a su servicio ofreciendo la máxima calidad al mejor precio. Visítenos en nuestra web sanvicocinas.com o en la calle Tomás Higuera 11. Estamos en la higuera, pero trabajamos bien. Los planes de pensiones son un complemento para tu jubilación y tu jubilación no puede tener una rentabilidad mediocre. Diferentes estudios demuestran que en España muchas veces se han tomado malas opciones en los planes de pensiones y no han tenido unas rentabilidades adecuadas. Esto ha pasado a veces por unas comisiones excesivamente elevadas que no están bien justificadas o por productos mal elegidos. Desde fondos.com te podemos ayudar a tomar una buena decisión que consiga que tu jubilación tenga una rentabilidad adecuada. Los incendios forestales no solo arrasan los bosques. En los últimos 15 años el gobierno de Aragón ha duplicado su inversión. Pero hay incendios que escapan del control humano. Porque hay personas afectadas por el fuego, no pongas en peligro la vida de los demás. Porque hay días y lugares que exigen un esfuerzo adicional. Adapta tu actividad al riesgo de incendio y toma medidas preventivas. Es tu responsabilidad la de todos. Ayúdanos. El fuego no perdona. Bueno, bueno. Valentina, ¿esta música la conoces? No. No. Sebastián, ¿conoces esta canción? La ha puesto Jorge. ¿Y tú, Seila, la conoces? Tampoco. Jorge, ¿qué música es? Sakira, Sakira. Sí, sí, Sakira y Maluma. Sí, pero... Ay, Maluma, Maluma. Ay, perdón, Jorge, perdón. Madre mía, perdón a todos los oyentes. Madre mía, qué ignorantes hoy. Sakira y Maluma. Qué barbaridad. Bueno, qué alegría más grande en la Casa del Señor con estos futuros oyentes de Radio Aragón. Qué maravilla. Bueno, Seila. ¿Qué? ¿Qué te vas de vacaciones? Sí. ¿Qué nos vas a abandonar? No. Pero solo un poquito, ¿verdad? Sí. Oye, Seila, hablaremos con Valentina y con Sebastián también ahora. Pero, Seila, tú que has estado en la radio estos días, ¿qué tal esa experiencia en la radio? ¿Qué te ha parecido? Me lo paso muy bien. Me encanta la gente de la radio. Sois muy majos. Me tratáis muy bien. Es una experiencia muy chula. Gracias por contar conmigo. ¡Uy! Bueno, muchísimas gracias a ti por haber venido. Y, bueno, ¿te vas de campamento? Sí. Seila, ¿y qué hacéis en el campamento? Pues jugamos, hacemos convivencia con los niños, hacemos caminatas, nos vamos de excursión. Bueno, y hay una cosa que me parece muy importante y es que dejáis el lugar mejor de lo que lo habéis encontrado, ¿no? Me decías. Sí. ¿Y eso te gusta? Sí. ¿Y eso en qué consiste? ¿En que si hay latas o cristales los quitáis? Los cristales y eso los quitamos con una escoba por si acaso nos pinchamos. Claro, para no pincharos. Y siempre dejáis todo muchísimo más limpio de lo que estaba. Sí. Sin ninguna duda. Bueno, Seila, que me ha encantado. Y voy a proponerte una cosa delante, para que lo escuchen todos los oyentes, lo vean todos los señores que nos ven a través de la teletelevisión. Y es que quiero contar contigo a partir de septiembre. ¿Te apetece? Vale. Sí. Sí. Pues muchísimas gracias. Nada. Bueno, Seila, ¿cuál es? Nos dejaste una frase muy bonita, nos dejas frases muy bonitas cada semana que viene, cada día. ¿Cuál es tu frase para este día, Seila? Lo que decidas hacer, asegúrate de que te haga feliz. Pues me parece que es para darte un aplauso. Le damos un aplauso a Seila. Venga, vamos a darle un aplauso porque es muy bonito lo que nos acaba de decir. Sí, bueno. Y dile a Jorge, dile a Jorge, además de esa canción tan bonita que nos decías de Macaco, seguiré. ¿Cuál es tu otra canción favorita? Madre Tierra. Madre Tierra. Pues mira, inmediatamente Jorge la busca. ¿De Chayán? ¿De Chayán? Lo he dicho bien ahora, Jorge, sí. De Chayán. Seila, has conocido a Valentina y a Sebastián. Y yo he visto que hablabais mucho los tres. ¿Haremos una tertulia los tres? ¿Vale? ¿Sí? Sí. Pues me alegro muchísimo. Seila, te quedas conmigo, ¿verdad? Estamos en la misma silla sentaditas juntas las dos porque tenemos hoy overbooking en este estudio. ¡Valentina! Que me gusta preguntarte una cosa, Valentina. ¿Tú escuchas las noticias habitualmente? Eh, sí. ¿Y qué te parecen las noticias que contamos los mayores? Eh, bien, porque te enteras de lo que pasa. Vale. ¿Y cuál es la noticia que te ha sorprendido más en estos días? Lo de los niños de Tailandia que se quedaron atrapados en la cueva. ¡Ay! Estás feliz porque han salido. Sí. Claro, claro que sí. Valentina, ¿cuál es tu libro favorito? El Principito. ¡Ay, qué bonito que es el mío también! ¡Qué barbaridad, qué bonito! ¿Y por qué te gusta El Principito, Valentina? Sí, porque dice cosas muy bonitas y es muy bonito. Eso de que la belleza está... Sí. ¿Dónde está la belleza? En el interior. En el interior. Verdad, que lo importante es invisible a los ojos. ¡Qué bonito! ¿Y cuál es tu canción favorita, Valentina? Eh, la de... es una de Kids United, que es de francés. Sí. Que se llama On Écrisseur Le Mieux. ¿Cómo es? On Écrisseur Le Mieux. On Écrisseur Le Mieux. Bueno, Maite es que no sabe idiomas, que no sale del pueblo y no sabe muchos idiomas. ¿Qué significa, Valentina? Escribimos en el muro. ¡Qué bonito! ¿Y qué viene a decir esa canción, Valentina? Pues, eh, que es... Kids United son unos niños de UNICEF que ayudan a los niños pobres que no tienen comida. Ajá. Y va de que... creo que de los niños que pueden hacer muchas cosas. Efectivamente, porque todos podemos hacer más de lo que creemos. Sebastián, eh, Sebastián, eh, ¿escuchas las noticias tú? ¿Cuál es la que más te ha sorprendido estos días? Pues, sería igual que la de Valentina, pero también otra sería que cómo Pedro Sánchez, eh, cómo ha cambiado el gobierno. De Rajoy a, eh, Pedro Sánchez. Y ha pasado del Partido Popular al PSOE. ¿Y a ti qué te parece esto? Hombre, pues, bien. En parte bien y en parte... Sí, está bien. Sí. Si podemos mejorar el gobierno, bien, mejor. Claro que sí. ¿Y te parece que se lian mucho los políticos hablando y hablando y no haciendo nada? Mmm, sí. Sí. Se lian bastante. Se lian bastante. ¿A ti qué te parece que es lo importante de verdad en la vida, Sebastián? Pues, si sabes que hay algún problema, hazlo. No digas, vamos a solucionar este problema y luego vienes tres meses después y dices, tenemos que continuar solucionando este problema. No, eh... Pero qué maravilla, Sebastián. Vamos a hacer una tertulia. Pues, estamos aquí. Vamos a aplaudirle a Sebastián. Me ha encantado. Sebastián, ¿cuál es tu libro favorito? Pues, El diario de Greg, porque es un libro muy gracioso y que dice bastantes cosas divertidas o cosas que te pueden pasar a ver de gracioso en la vida. Ajá. ¿Y tu canción? Yo tengo bastantes canciones preferidas, pero... Uf, para decidirme por una... Bueno, ¿nos quedamos con la de Seila? ¿Nos quedamos con la de Madre Tierra? ¿Te parece? ¿Con cuál nos quedamos? A ver, venga. Oye, me ha gustado mucho esta reflexión de Pedro Sánchez, eh. Oye, ¿quién crees que va a ganar las elecciones del Partido Popular, esto de los compromisarios? ¿Castado o Soraya? Soraya, seguro. ¿Soraya, seguro? ¿Por qué? Porque, no sé, bueno, tampoco tanto, pero hace bastantes vídeos en internet que está poniendo, pero tampoco le puede ayudar tanto. Ya, 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 ya. Pero yo creo que como antes era vicepresidenta, pues entonces a lo mejor es que puede llegar a ser presidente. Ya, que tiene como más atado todo, ¿no? Sí. Árcel, qué maravilla, por favor. ¡Ay, qué maravillosos, por favor! Sebastián Luna Valoroso, Valentina Luna Valoroso y Seila Simelio Cayen son los próximos contertulios de este programa para la próxima temporada, porque se lo han ganado. Pero vamos, con creces. Seila, cariño, ¿qué dice esa canción de Madre Tierra? ¿Por qué te gusta? Me siento mucha alegría porque hay que disfrutar de las cosas buenas de la vida. Y en eso todos estamos de acuerdo. Muchísimas gracias chicos, felices vacaciones y os veo dentro de nada. Muchas gracias. La, 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 la... www.aracopi.com www.aracopi.com Ven a vernos a Orly Carretera de Huesca junto a Rotonda de la Maz o en orlinet.com Si estás buscando la cocina de tus sueños, tenemos lo que necesitas. En Zambi hacemos realidad tu reforma integral. Diseñamos las mejores soluciones para su cocina, baño y armario empotrado. Zambi, más de 35 años a su servicio ofreciendo la máxima calidad al mejor precio. Visítenos en nuestra web zambicocinas.com o en la calle Tomás Higuera 11. Estamos en la higuera, pero trabajamos bien. ¿Tu agenda está llena de bodas y eventos donde no sabes qué ponerte? Entonces, ¿por qué comprar si puedes alquilar? En la trajería podrás alquilar tu chaqué, frac, smoking o traje para ser el más elegante sin que tu bolsillo se resienta. No esperes más y ven a reservar el tuyo. La trajería. Estamos en pleno centro de Zaragoza en la calle Gil de Jasa 7 junto a Sagasta. Balvino Lacosta, muy buenos días. Muy buenos días. Dejamos ayer con nuestro enólogo de cabecera la filoxera. Vamos a hablar de la filoxera, Balvino. Es que la filoxera fue una plaga que arrasó con el viñedo aragonés, con el viñedo español y con el viñedo europeo. Fue un antes y un después en el mundo de la vitivinicultura. Y la filoxera ya venía con una plaga anterior que era el oidium, que había arrasado todo el viñedo en Francia. Entonces, se trató de traer una nueva planta de América inicialmente para tratar de combatirla. Y en vez de combatirla, digamos, le dimos el toque final. Madre mía. Mi abuelo, mi bisabuelo Balvino Lacosta en 1865, cuando empezó el tema de la plaga, pues iba continuamente, comerciábamos con Francia muchísimo. O sea, el volumen, digamos, de comercio de los vinos aragoneses no era tan fuerte porque no había transporte. Ten en cuenta que para transportar vino desde Carillena, desde Borja, desde Galatayud a Francia, a los grandes pirineos, venían arreros vascos. Los arreros vascos traían mulas de ocho piezas para llevarle a aquellos carramatos, que además venían armados como en el oeste, con pistolas y con cuchillos. Madre mía. Entonces, digamos, había un tráfico muy abundante con Francia. De esta manera, aquella cuarta generación ya se dio cuenta de que había un peligro muy grande porque el oidium, primero el perlogo, después la filoxera, estaba comiéndose todo el viñedo aragones, todo el viñedo francés. Pero claro, estaban, entonces había muchísima incultura. Se pensaba que en la barrera de los pirineos haría poco menos que imposible que la plaga pasara a España. El asunto es que, desgraciadamente, la plaga pasó. Pasó, desgraciadamente, para que tengas una idea, en Aragón entre 1897 y 1905. Entonces, Aragón se queda sin viñedo. Entonces, intenta hacer, digamos, un cinturón sanitario para evitar que la plaga pase, pero eso fue completamente imposible. Pues, nos hemos quedado sin tiempo, Balbino. Yo le invito a que mañana venga a las 12. ¿Puede venir mañana a las 12? Muy mañana. Ay, qué difícil, mañana a las 12. El lunes a las 12. Hablaremos un poquito de ese tema en profundidad porque eso significa un antes y un después en el mundo de la línea. El lunes a las 12. El lunes empezamos el programa con Balbino Lacosta. Ténganlo ustedes en cuenta. Sebastián, que trabaje todo el mundo, ¿verdad, hijo? Sí, porque es que si no... Si no, no llegamos a ningún sitio. Si no, España va a ser como un edificio bajo un terremoto. ¿Como un edificio? Bajo un terremoto, como México. Sí. Los terremotos, el edificio. ¡Uh! Sean felices. Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Gracias!